¿Querés que te diga una cosa, Adriana? Los hombres son tan repetidos que me tienen harta, querida. Siempre tienen el mismo cassette y el mismo libro de instrucciones cada vez que te quieren levantar. Bueno, está bien, pero mira, yo te puedo asegurar que el hombre diferente no existe. Claro, porque cada vez hay más diferentes y menos hombres. Bueno, pero con las mujeres pasa lo mismo. Cada día hay más diferentes y, bueno, pero nosotros por lo menos somos tradicionales, adultivos. Sí, sí. Mira, yo los conozco tanto que te podría decir lo que piensa cada uno de estos que está sentado en esta mesa. No, en las otras mesas. No me digas. Sí, te lo digo. A ver, espera un minuto, a ver. Ese, por ejemplo, no me vas a decir que está pensando lo que vos decís. Sí, está pensando lo que yo digo, pero está tratando de acordarse como era. A long time. Mucho tiempo. ¿Y esos dos? Esos dos, después de una cosa, dentro de dos minutos nos tenemos acá queriendo levantarnos. Pero cómo sabes. Ya sé, estabas viendo que nos miraban. O intuición femenina. No, estaba en el libre de torre y sacó. Pero mirá, pero mirá cómo marcan. Pero si parecen pasarela yo la articoeché. A terminar. Sí, sí, sí. Pero son más lindas. Sobre todo que pasarelas. Sí, vamos a levantarlas. Vení, vamos, vamos, vamos. Pero cómo las vamos a levantar. Mirá la humanidad que tienen. Oíme una cosa. Hoy, hoy te ve todo bien. Haceme caso. Hoy es tu día de suerte. Sí, pero mirá. Resulta que se me descompuso el calefón y me tuve que bañar con agua fría. Se me enganchó en un clavo del pantalón y se me rompió todo. Encima me echaron del trabajo. Bueno, pero si vos decís que es mi día de suerte. No, no, no te preocupes. Yo te voy a mostrar cómo hace un experto, realmente un experto para conquistar dos señoritas. Es un método muy especial que tengo yo. Es un método que está bien depuradito, ¿viste? Vas a ver, vas a ver. Sí, pero escúchame, yo no tengo mango. Pero, pero acá tenés plata. Oíme, acá tenés plata, tenés la llave del auto. Tomá, esta es la llave del auto, vos decís que este auto es tuyo, ¿oíste? Tengo plata y tengo auto, tengo plata. Hoy te convierto, te convierto en vivo. ¿De acuerdo? Hoy voy a ser vivo, voy a ser vivo. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? Hola, canta. ¿Cómo andan? ¿Bien? Mi amigo y yo estábamos pensando, ¿no? Ustedes están muy solitas, nosotros estamos muy solos. Y tanta soledad hace mal, ¿no? ¿Por qué no nos hacemos un poquito de compañía? ¿Qué le pasa a este? Trabaja con Badía ya empezó mal, ¿eh? Qué antigüedad, el mismo verso del siempre, querida. Esperame un segundito. Mirá, este verso ya me lo hicieron 872.352 veces. Sí. Momentito, ¿eh? Momentito que mi amigo no le hizo ningún verso, señorita. Ah, ¿no? Si le hubiera hecho un verso hubiera dicho, ya que estamos solos, nos hacemos compañía. Tiraría, dirá, volo, tiraría, dirá, ira. ¡Qué volumen! ¿Por qué estás haciendo? Te volviste loco. ¿Pero qué hacés? Le estoy haciendo un verso a la chica. ¿Qué me dijiste? ¿Qué dice? ¿Qué sé yo? Es un verso nuevo. ¿Qué dice? Pero no lo tengo. Sí, sí. ¿Y sabe qué pasa? Mi amigo conoce mucho de esos versos. Sí, sí. Son versos todos muy originales. ¿Ah, sí? ¿Por qué no te sentás, Mario? Vení. Sí, sí, sí. Acá, 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 Mario. Sí, sí, sí. La paspadura no me deja sentar. Ah, está pasado. Sientate. ¡Ay, qué volumen! Gracias, gracias. A ver, a ver, este, ¿por qué no le haces otro verso a las chicas? Otro verso. Esperá, que tengo que pensar un poco, porque... A ver, vamos a... ¿Cómo era que...? Un verso para ir a comer. Ah, un verso para ir a comer. Un verso, por favor. Me faltaba el pie. Claro, claro, claro. Claro, claro, claro. Esa inteligencia no me da. Bueno, qué volumen. No, era verdad, ya que vamos a comer, vamos todos juntos. Tirarida, dirá, él, tirarida, dirá, juntos. Pero no importa. Está genial porque es un verso distinto. No lo tenés. No lo tenés. No lo tenés, no lo tenés, no lo tenés, no lo tenés. ¿Por qué no, por qué no le haces un versito para ir a bailar a tu departamento? Pero, pero yo no tengo departamento. No, sí, sí que tenés, sí que tenés departamento. ¿Qué tenés? No hay que instalarse a tu departamento. Tengo llave a tu departamento. Esperá, que no me apuren porque yo soy poeta, pero no me sale enseguida. Vamos a bailar a mi departamento. Tiraría y a, ah, tiraría y a aerto. ¡Qué volumen! ¿Pero es que te digo una cosa? Es un idiota, es un imbécil, pero es distinto. Muchas gracias. Claro, sí, sí, muy bien. Bueno, entonces, este, tenés el auto afuera, ¿no? Bueno, vamos, chicas, vamos, vamos. No, 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 no. Lo tengo afuera. No, 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 no. ¿Qué vamos? No vamos a dejar la tierra, claro. Sí, sí, sí. Este dice que tiene algo afuera. No, ya lo tengo, el auto afuera, claro, claro. ¿Qué quiere, este que nos vayamos a joder? No, 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 querido. Vá, no, vá, porque vos sos idiota, pero igual a todos. Claro. Nos vamos las dos con él, porque es imbécil, pero distinto. Claro. Muchas gracias. Claro. No, por hoy en mi día de llorar, te tenías razón. Vos sí que sabés de mí. No, 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 no. Pero escuchame. Mañana te devuelvo la casa, el departamento y el auto. ¿Nos vamos por el idiota? Sí. Y el vivo se queda solo. Tiraría ni a Ota, tiraría ni a Olo. ¡Qué boludo!